En enero de 1985, fueron concebidos los primeros niños bajo la influencia de rock and pop. Desde el momento de la gestación, esas criaturas fueron sistemáticamente expuestas a emisiones radiales de rock. Esos niños, muy pronto, concebirán a sus propios hijos, que también llevarán y transmitirán el gen del rock a futuras generaciones. El proceso se puso en marcha el 23 de enero de 1985, y ya no hay forma de detenerlo. Los hijos de rock and pop están entre nosotros. Rock and pop, hoy en 95.9, mañana, el mundo.